El siguiente video trata sobre temas maduros que pueden no ser adecuados para niños pequeños. Se recomienda discreción al espectador. En comparación con su vecino sureño más animado, la historia de Canadá parece relativamente pacífica, descartando los conflictos intercoloniales y la guerra de 1812, en la que ambos países tuvieron una participación igual. El Gran Norte Blanco ha visto considerablemente menos conflictos y derramamiento de sangre que la tierra sureña de la libertad. Mientras que la guerra civil americana dejó miles de muertos en los campos de batalla de Shiloh y Gettysburg, el recuento total de bajas para las rebeliones de Canadá inferior y superior fue de apenas 300. En comparación con las interminables guerras Sioux y Apache del siglo XIX, la rebelión del noroeste de Canadá parece minúscula. Mientras la caballería de casacas azules de América conquistaba el oeste con el carabina y el sable, los montados de casacas rojas de Canadá pacificaban las llanuras con el bolígrafo y la pipa de la paz. Y mientras que las disputas de los buscadores en California y Colorado se resolvían en caprichosos tribunales de mineros con inclinación por la soga, disputas similares en los campos de oro de Colombia británica eran arbitradas por magistrados designados por la corona, educados en la justicia británica tradicional. A pesar de su relativa tranquilidad, la historia canadiense está marcada por un periodo de 60 años de terrible violencia e inenarrable crueldad, rivalizando los capítulos gloriosos de su contraparte del sur. Un tiempo de masacre, tortura y genocidio. Las páginas carmesí en las que se narra su dramático relato aparecen en los anales del antiguo régimen. Ambientado en una época en la que la flor de Lee sondeaba sobre el valle laurentino y el rey Luis XIV ocupaba el trono de Francia. En esta era de extremos, cuando la extravagancia aristocrática cruzaba espadas con la austeridad puritana y el refinamiento barroco se unía con la brutalidad medieval, la selva canadiense estuvo envuelta en una serie de conflictos amargos, conocidos colectivamente como las guerras del Castor, que enfrentó a la nueva Francia católica y sus aliados nativos contra la nueva Inglaterra protestante, Nueva Holanda y la Confederación Iroquesa. Como todas las grandes luchas históricas, este concurso puso de relieve tanto los aspectos más nobles como los más bajos de la naturaleza humana, impulsando a algunos a realizar hazañas heroicas de coraje y autosacrificio, y a otros a cometer actos de asombroso odio y salvajismo. También produjo algunas de las historias más extrañas de Canadá sobre lo sobrenatural y lo inexplicable. Relatos perdidos coloreados intensamente por el catolicismo romano, que era el alma de la nueva Francia, Preservado sólo en libros de historia y escritos contemporáneos, en este artículo exploraremos los misterios olvidados de las guerras del Castor. La escena inicial de esta tragedia histórica comienza a mediados del siglo XVII, cuando los bosques del norte eran un polvorín en rumbo de colisión con la llama abierta de la guerra. En ese tiempo, los franceses controlaban el valle del río San Lorenzo, los asentamientos de Quebec, Troyes-Rivières y Ville-Marie, ahora Montreal, todos formando una colonia conocida como Nueva Francia. En la frontera más allá de estos asentamientos, en los bosques al norte del San Lorenzo y las costas orientales de los grandes lagos, misioneros jesuitas franceses, miembros de una orden religiosa católica llamada la Compañía de Jesús, habían establecido misiones entre los Hurones, Algonquinos y Montigny aliados, donde trabajaron incansablemente para convertir a los nativos a la fe católica. Al sur del San Lorenzo, en el valle del río Hudson, los neerlandeses habían establecido las fortalezas de Fuerte Orange y Nueva Amsterdam, Albany y la ciudad de Nueva York, desde donde comerciaban con las cinco naciones de los Haudenosaunee, Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida y Mohawk, y hacia el este a lo largo de la costa atlántica. Los ingleses tenían un conjunto disperso de colonias protestantes, los asentamientos de Maine, Plymouth, Connecticut, Bahía de Massachusetts, Rhode Island y Nuevo Hampshire, formando un conjunto conocido como Nueva Inglaterra. En sus esfuerzos por primeros, conversos y libertad religiosa, estos rivales europeos se habían instalado en medio de un antiguo conflicto que había arreciado desde al menos los días de Samuel de Champlain, una feroz rivalidad entre la confederación iroquesa y los hurones, y algonquinos del norte, luchada en parte por el mejor territorio de trampas, las pieles de Castor, siendo mercancías valiosas por las cuales los franceses, ingleses y holandeses estaban ansiosos por comerciar. Esta competencia violenta generó algunas de las atrocidades más horribles jamás cometidas en suelo norteamericano. Tras un exitoso asalto a un convoy enemigo o aldea, pueblo. Los vencedores nativos de ambos lados del San Lorenzo llevaban a cualquier hombre, mujer y niño, que lograban capturar de vuelta a su propio país, con las excepciones de aquellos que murieron en el acto, o seleccionarlo para adopción en la tribu, trabajo. Los prisioneros fueron torturados hasta la muerte, y canibalizados en rituales macabros, destinados a aplacar tanto a los dioses paganos de los vencedores, como a los fantasmas de sus parientes fallecidos. Aunque a los nativos les encantaba atormentar y comer guerreros enemigos derrotados, ni mujeres ni niños se salvaron de las cuchillas, marcas y hachas de guerra ardientes de los torturadores triunfantes. Los pueblos franceses se vieron envueltos en este disputa sangrienta a principios de los años 1640, cuando las partidas de guerra y roquesas comenzaron a merodear el río Richelieu y las costas del sur del San Lorenzo, matando o capturando a cualquier cazador, obrero o misionero galo que cayesen en sus garras. ¡Quién cayó en sus garras! Aunque aterradores para los colonos de Nueva Francia, las depredaciones de estos invasores pintados del sur inicialmente fueron asuntos pequeños y dispersos, similar a lobos cazando ovejas solitarias que se aventuraron demasiado lejos de su rebaño. En esos primeros días de las guerras de los castores, sin embargo, un misionero jesuita, un devoto sacerdote normando llamado Jean de Rebeuf, afirmó haber recibido una visión divina, indicando que la guerra con los siroqueses traería una destrucción sin precedentes a Auronio, la tierra de los Hurón, delimitada por los lagos Hurón, Ontario y Simcol, donde los jesuitas habían establecido una misión. En febrero de 1641, al volver a Auronio tras una misión infructuosa en el territorio de la vecina nación neutral, ambos abandonaron su campamento por la noche para rezar en el bosque. Allí, bajo las estrellas, vio una visión de una enorme cruz en el cielo, acercándose desde el sureste, la tierra de los siroqueses. Al día siguiente, describió su experiencia milagrosa a su compañero de viaje, el padre Pierre-Joseph Marie Chaminot, interpretándola como una señal de martirio inminente. Cuando Chomino le preguntó si la cruz era grande, él respondió, Sí, lo suficientemente grande como para crucificarnos a todos. El primer miembro de la sociedad de Jesús en caer ante la furia de los siroqueses fue René Goupil, misión Elea, quien junto al padre jesuita Isaac Yuge y un puñado de compañeros franceses y hurones fueron emboscados por guerreros Mohawk mientras viajaban de Quebec a las misiones huronas en 1642. Goupil recibió un golpe en la cabeza con un tomahawk y murió después de que Yuge le diera la absolución. El padre Yuge fue llevado al pueblo de los Mohawk, donde fue torturado, mutilado y esclavizado. Los Iroquois no limitan sus depredaciones francesas a misioneros desarmados. Poco después de la captura de Isaac Yuge, varias docenas de mosqueteros enviados a Nueva Francia por el cardenal Richelieu, el ministro principal del rey Luis XIII fue atacado por un grupo de guerra iroqués de 200 personas mientras construían Fuerte Richelieu a orillas del río Richelieu, en el lugar de la actual Sorel Tracy, Quebec. Un rápido pensamiento permitió a los soldados asegurar una victoria estrecha, pero decisiva, en la que solo uno de ellos se perdió. Mientras tanto, en el pueblo de los Mohawk, el padre Yuge sufrió un año de miseria, interrumpido por su rescate por comerciantes holandeses. Después de un breve viaje a Francia, volvió al Nuevo Mundo y retomó su trabajo en la misión Huron. En 1646, sus superiores le ordenaron regresar al país Mohawk para ratificar una tregua inestable hecha entre esa nación y la Nueva Francia el año anterior, basado en el trato misericordioso de Montreal hacia un prisionero de guerra iroqués. Al regresar a su antigua prisión en la selva, Yuge y su compañero, el hermano Lego Jean de Lalande, fueron inmediatamente asesinados a golpes de Tomahawk. Los iroqueses creyeron que los jesuitas eran hechiceros, que los habían maldecido con magia negra, y así se reanudaron las hostilidades entre los iroqueses y los franceses. La primera gran acción de agresión de los iroqueses hacia los franceses fue su destrucción de Fuerte Richelieu en 1647, la fortaleza palizada a orillas del río Richelieu. El acto de incendio fue meramente simbólico, ya que los franceses habían abandonado el fuerte algunos años antes. Los iroquois adoptaron una ruta indirecta que lo evitaba, avanzando sigilosamente por un sendero boscoso en las entradas del norte. Su próximo movimiento, sin embargo, sacudiría a la pequeña colonia hasta sus cimientos. El año 1649 marcó el décimo aniversario de la misión de los jesuitas en el país Huron. La sede de la misión era Sainte-Marie entre los Huron, la colonia europea más antigua en lo que ahora es la provincia de Ontario, fue establecida por Jean de Rebeuf y su compañero sacerdote, el padre Jérôme Lallemand, en 1639. Esta comunidad fortificada estaba situada cerca de lo que ahora es Midland, Ontario. En las orillas meridionales de la bahía de Georgian, cerca había varias aldeas Huron, que los jesuitas habían renombrado con nombres de santos católicos. Hacia el este se encontraban los asentamientos de San Luis y San Ignacio. Hacia el suroeste estaba la aldea de Ososane, donde los jesuitas habían concentrado sus primeros esfuerzos. Muy al sureste, cerca del lago Simcoe, estaba la aldea de Ososane, y en el corazón de Huronia, a 15 kilómetros al este de Sainte-Marie, estaba la capital hurona fortificada de Tianaustea, que los jesuitas llamaban San Josef. Fue en este último asentamiento donde el conflicto latente entre los hurones y los siroqueses estalló. En la primavera de 1648, comerciantes holandeses en el Fuerte Orange vendieron alrededor de 400 arcabuses o mosquetes de mecha a sus socios comerciales Mohawk. Armados con estas poderosas nuevas armas, mil valientes Mohawk dejaron sus ancestrales moradas en los bosques del norte del estado de Nueva York para asestar un golpe mortal a sus enemigas heroínas en las costas orientales del gran lago que lleva su nombre. Mientras los siroqueses estaban en guerra, un grupo de guerreros hurones imprudentemente se dirigieron al oeste para comerciar con los franceses en Troyes-Riviers, dejando sus aldeas indefensas. Conscientes de esta inteligencia, los siroqueses decidieron lanzar un asalto sobre la gran capital Hurona. El 4 de julio de 1648, mil gritos de guerra iroqueses estallaron desde el bosque fuera de Tien-Nau-Sthieh, en la capilla donde el padre jesuita Antoine Daniel estaba oficiando misa. Sabiendo que el martirio le esperaba a él y a su rebaño nativo, Daniel bautizó rápidamente a su congregación. Gotas de agua salpicaban de su pañuelo. Ordenó a sus catecúmenos que huyeran. Mientras él seguía vestido con su sotana de sacerdote, las inversiones salieron al encuentro de... Después de recuperarse de su asombro ante las audaces acciones del sacerdote y su glorioso atuendo, los siroqueses lo llenaron de flechas y plomo. Luego procedieron a masacrar a los habitantes indefensos del pueblo. Antes de regresar a su propio país con las mujeres y niños que habían capturado, prendieron fuego al pueblo y entregaron el cuerpo de Antoine Daniel a las llamas de su propia capilla. En una carta a su superior en Roma, escrita el 15 de diciembre de 1652, padre jesuita Paul Reganau, quien era el padre superior de la misión Huron en ese momento, juró que se le apareció una visión del sacerdote mártir a padre Shomino, el mismo jesuita que había estado viajando con Jean-Jean Bebe durante el tiempo de su ominosa visita celestial, en dos ocasiones separadas en los cuatro años que siguieron a su muerte. Aunque hay quizás algunas razones por las cuales debería ser más reservado al publicar lo que sigue, escribió en francés, sin embargo, pensé que debería darle a Dios la gloria que le corresponde. Después de su muerte, este buen padre se apareció a uno de nosotros en dos ocasiones diferentes. En una de estas ocasiones, se mostró vestido de gloria, llevando el rostro de un hombre de unos 30 años, aunque había muerto a la edad de 48. El principal pensamiento de la persona a la que se le apareció fue preguntar cómo la bondad divina había permitido que el cuerpo de su siervo fuese tratado tan indignamente después de su muerte, y así reducido a polvo que ni siquiera habríamos tenido la buena suerte de poder recoger sus cenizas. El espectro sacerdotal respondió en latín, declarando que el Señor merece alabanza, y afirmó que Dios había recompensado la profanación de su cuerpo, permitiéndole salvar a varias almas que languidecían en el purgatorio, y llevarlas consigo al cielo. En otra ocasión, continuó Reginald, se le vio asistiendo a una reunión que teníamos sobre métodos para avanzar la fe en este país, y él parecía estar fortaleciéndonos con su valentía, llenándonos de su iluminación, y el Espíritu de Dios con el que estaba completamente impregnado. Esta carta hace eco de una misiva en latín, menos detallada dirigida al Superior General de la Orden Jesuita. Otragono escribió el 4 de marzo de 1649, en el que identificó al testigo ocular como el Padre Chamino. En su biografía de 1869 de Chamonix, el escritor jesuita Auguste Carillon, agregó que se dice que el espíritu de Antoine Daniel, impartió otra pieza de sabiduría al misionero, a saber, nunca olvidar sus pecados. Siguiendo su consejo espectral, Chamonix, para la perturbación de su confesor, tenía la costumbre de confesar repetidamente los mismos pecados graves de su pasado, de los cuales ya había sido absuelto, cada vez que recibía el sacramento de la penitencia. Los siroqueses regresaron a Huronia en 1649, un año después de la muerte de Daniel, y destruyó los restos desgastados de la nación Huron, en una ofensiva devastadora. Comenzaron su asalto con un ataque a la misión de San Luis, justo al este de Santa María entre los Hurones. Aquellos a quienes no mataron de inmediato, fueron capturados y llevados al asentamiento oriental de San Ignacio, donde fueron torturados ritualmente hasta la muerte. Entre los caídos estaban Jean-Gerbe Beuf y Gabriel Le Limón, cuyo horrendo destino cumplió la pretenciosa profecía de Berbou, de hace ocho años, de manera espantosa. La cúpula de mortero de Beuf, lo cual detallamos de manera horripilante en un artículo anterior, consistió en una serie de torturas brutales, que terminaron con la extracción del corazón vivo del sacerdote. El jesuita Christopher Egnol, quien conoció los detalles de los últimos momentos de Boboff por guerreros hurones heridos, que habían escapado de sus captores y buscado refugio en su cabaña, escribió sobre uno de los siroqueses, al ver que el buen padre pronto moriría, hizo una abertura en la parte superior de su pecho, y arrancó su corazón, que asó y comió. Otros vinieron a beber su sangre, aún caliente, la cual bebieron con ambas manos, diciendo que el padre de Bebou había sido muy valiente al soportar tanto dolor como el que le habían infligido, y que al beber su sangre se volverían valientes como él. Las palabras de Regno dan fe de una creencia iroquesa, de que el consumo del corazón y la sangre vital de un guerrero enemigo, especialmente uno que soportó estoicamente un largo y agonizante tormento, infundiría al gourmet el valor del valiente que sufre. Este concepto aparece en las memorias de Pierre Esprit de Radisson, un francés que más tarde jugaría un papel clave en la formación de la compañía de la bahía de Hudson, quien fue torturado por guerreros iroqueses en 1651, antes de ser adoptado en su tribu. Cuando ven morir al miserable, escribió sobre los iroqueses, después de describir las horribles torturas a las que sometían a sus víctimas, lo abren y le sacan el corazón, beben algo de la sangre y lavan la cabeza de los niños con el resto para hacerlos valientes. La idea de que la sangre de víctimas de tortura está imbuida con propiedades que alteran el espíritu, resuena con una teoría moderna controvertida, cubierto en detalle en la pieza mencionada, que sostiene que miembros de ciertos cultos satánicos bebían la sangre vital de niños torturados, para beneficiarse de un químico que altera la mente y que se supone es rico en esta sustancia. Los iroqueses continuaron su campaña de expansión a lo largo de la década, eliminando a la vecina nación Patún ese mismo año. Entre los soldados masacrados estaban los jesuitas Charles Garnier y Noel Chabanel, cuyas muertes elevaron el total de mártires cristianos en Nueva Francia a ocho. Todos estos misioneros, por cierto, serían canonizados por el Papa Pío XI en 1930. En 1651, los iroqueses destruyeron la confederación neutral, así llamada por su fracaso en tomar partido en la guerra entre los agresores del sur y las tribus Huron. Y en 1653, los invasores del sur volvieron su mirada voraz hacia la nación Eyrie, a la cual destruirían en 1656. Mientras la guerra de Eyrie se libraba en el este, los mohawks molestaban los asentamientos franceses en el San Lorenzo. En la primavera de 1653, 600 guerreros sitiaron Trois-Rivières y quemaron los campos circundantes, cuando los franceses no abandonaron el fuerte. Ese verano, 200 guerreros mohawk lanzaron un asalto a la fortaleza insular de Montreal, pero fueron repelidos por los defensores, a quienes superaban en número 8 a 1. Los habitantes atribuyeron su milagrosa victoria a la intercesión de la Virgen María, a quien se había consagrado el asentamiento en su fundación. Los siguientes cuatro años estuvieron marcados por una sucesión de treguas inestables, hechas entre los franceses y las naciones de la confederación iroquesa, interrumpida por incursiones traicioneras, renovada por peligrosas expediciones diplomáticas, llevadas a cabo por los jesuitas, y marcado por la notable masacre de 1656 de 70 Huron, en la isla de Orleans, justo río abajo de Quebec. Durante este turbulento periodo, los residentes de Montreal heridos en incursiones y escaramuzas, fueron atendidos por una devota laica francesa llamada Jean Mance, uno de los primeros residentes de Ville-Marie. Allá por los años 1640, Mance había resuelto piadosamente dedicar su vida a la cruzada del Nuevo Mundo de Francia, y contribuyó tratando a pacientes cristianos en el hospital que fundó, el prototípico Hotel Dieu de Montreal. Esta institución operaba bajo los auspicios de la Sociedad Notre-Dame de Montreal, una organización cofundada en 1639 por el sacerdote francés Jean-Jacques Golière, quien establecería la Orden Sulpiciana tres años después. En enero de 1657, Jun Mann durmió sobre el hielo del río San Lorenzo, rompiéndose el antebrazo derecho y dislocándose la muñeca. Su compañero de trabajo, Etienne Bouchard, uno de los dos cirujanos en Montreal en ese momento, arregló con habilidad su brazo roto. Desafortunadamente, El médico no logró diagnosticar la dislocación. Habían pasado seis meses, tiempo durante el cual la muñeca de Mans estaba más allá de cualquier reparación. Me quedé completamente sin poder usar mi mano, escribió Mansfield sobre su discapacidad resultante. Sus palabras aparecen en una biografía en francés de 1854, escrita por el historiador católico Etienne Michel Fellon, y, además, sufrí mucho. Me vi obligado a llevar siempre el brazo en un cabestrillo, incapaz de sostenerlo de otra manera. Desde el momento de mi fractura, no pude ayudarme a mí mismo ni usar mis manos de ninguna manera. Ella detalló la gravedad de su condición en una carta a un amigo, un sacerdote sulpiciano llamado Gabriel Tuvier de Levis de Caillou, escribiendo, Yon Seus Tui, Yon E, Señor, Mi enfermedad empeora en lugar de mejorar. Mi brazo está casi completamente marchito. No puedo moverlo en absoluto, y ni siquiera puedes tocarlo sin causarme el dolor más severo. Este estado me pone en una dificultad extrema. Al estar a cargo de un hospital que no puedo sostener, y viéndome obligado a permanecer inútil por el resto de mi vida. Impedida de realizar sus funciones médicas, la enfermera de la frontera regresó a Francia en 1658, esperando encontrar ayuda para reclutar monjas de la religiosa hospitalaria de San José para el Hotel Dieu de Ville-Marie. Durante su estancia, un aristócrata francés organizó que los mejores cirujanos de París la examinaran, quienes unánimemente declararon su condición totalmente incurable. Los esfuerzos de reclutamiento de Mans se vieron interrumpidos por una visita al seminario Saint-Sulpice, donde deseaba rendir homenaje al patrocinador mencionado anteriormente de su hospital, Jean-Jacques Collier, quien había fallecido dos años antes. Los sulpicianos habían embalsamado el corazón de su fundador y lo sellaron en una caja de plomo que guardaban en el seminario, y habían tratado el resto de su cuerpo de manera similar, enterrándolo en un ataúd de plomo. La enfermera pidió ver estas reliquias, y se le concedió permiso el 2 de febrero de 1659. Mans ella misma describió lo que sucedió a continuación, escribiendo, quería ver el ataúd del difunto Monsieur Ollier, no por mi propio alivio, sino para honrarlo, ya que lo consideraba un gran siervo de Dios. Me permitieron verlo el día de la purificación de la Virgen María. Sabía que durante su vida tuvo una gran devoción a este día, cuando estaba a punto de entrar en la capilla donde reposaba su cuerpo, para darme un poco de fuerza y algo de alivio para mi brazo, para que pueda usarlo para las cosas más necesarias, como vestirme y preparar nuestro altar en Montreal. Dije, Dios mío, no pido un milagro, pues no soy digno de uno, pero sí un poco de alivio, y que pueda hacer... Poder ayudarme con mi brazo. Al entrar en la capilla, sentí una alegría tan grande y extraordinaria, que nunca había experimentado algo así en mi vida. Mi corazón estaba tan lleno de ello que no puedo expresarlo. Mis ojos eran como dos fuentes de lágrimas que no se secaban. Esto llegó tan suavemente, que sentí como si todo se fundiera, sin ningún esfuerzo de mi parte para excitarme a tal cosa, a la que naturalmente no estoy dispuesto. No puedo expresar esto excepto diciendo que fue un efecto del gran placer que sentí, y la felicidad que me otorgó este bendito siervo de Dios. Le hablé como si lo hubiera visto con mis propios ojos, y con mucha más confianza, sabiendo que ahora me conocía mucho mejor que cuando estaba en el mundo, que vio mis necesidades y la sinceridad de mi corazón, que no le había ocultado nada. Después de oír Misa, le llevaron a Manz el corazón exisado de Ullier en su caja de plomo. Confiada en que Dios la curaría a través de esta reliquia santa, la enfermera envolvió su mano derecha esquelética en una bufanda. Entonces, tomando la caja con su buena mano izquierda, colocó su extremidad marchita debajo del recipiente mortuorio. En el mismo momento, escribió, sentí que mi mano se había liberado, y que estaba sosteniendo el peso de la caja de plomo en la que estaba encerrado el corazón, lo cual me asombró maravillosamente, y me obligó a alabar y bendecir la bondad divina por la gracia que se dignó mostrarme, y la gloria y mérito de su santo servidor. Al mismo tiempo, una calidez extraordinaria bajó por mi brazo, hasta las puntas de mis dedos, y el uso de mi mano me fue restaurado en ese momento. Sobrecogida por la emoción, la enfermera usó su recién adquirida habilidad para hacer la señal de la cruz, gesto que no había realizado desde su caída. Once días después, Manz se declaró formalmente el milagro a Alexandre Legajoie de Breton Villiers, superior general de la Sociedad de los Sacerdotes de San Sulpicio, quien le preguntó si su mano estaba suficientemente recuperada para permitirle hacer una declaración escrita de su experiencia. Cuando ella respondió afirmativamente, le trajeron una pluma y dos hojas de papel, en las cuales escribió las siguientes palabras, Jesús María José. El 2 de febrero de 1659, en la capilla del seminario después de la Santa Misa, escribí estas palabras con mi mano derecha, la cual no había podido usar por dos años, en el nombre de la Santísima Trinidad. Amén. Yo, Jean Manz, reconozco y confieso, ante mi Dios, que recibo la gracia del uso de mi mano derecha, por los méritos del señor Oyer de esta manera. Declaro que todo lo que he escrito arriba, en estas dos pequeñas hojas, es verdadero y sincero, en testimonio de lo cual, lo he escrito y firmado con la misma mano que se me ha dado para usar. En París, 13 de febrero de 1659, Jean Manz. En el otoño de 1657, más de medio año después de la caída incapacitante de Manz en el hielo del San Lorenzo, Nueva Francia y la confederación iroquesa, entraron en otro armisticio precario, el 25 de octubre, en medio de este alto el fuego. Cuatro valientes iroqueses entraron sigilosamente en Montreal, con sus arcabuses cargados y listos, y sus mechas encendidas. En ese momento, un carpintero normando llamado Nicolas Godet, y su yerno, un católico piadoso llamado Jean Saint-Péret, estaban colocando paja en el techo de su casa, sin ninguno. Una mañana, uno de los guerreros levantó su arcabús, y disparó a Saint-Père, dejándolo muerto antes de que los hombres de Montreal, pudieran vengar a su camarada caído. Los asesinos cortaron la cabeza de Saint-Père, y la llevaron con ellos al bosque. En su historia de Montreal, escrita alrededor de 1672, publicaron en 1860, un robusto oficial de caballería francés, convertido en misionero sulpiciano, François Delier de Cazón, describió lo que sucedió después, reproduciendo la historia contada por residentes de Montreal, de impecable integridad, quienes la escucharon de los propios iroqueses, a es. El cielo encontró esta acción tan atroz, escribió Cassin, refiriéndose al asesinato de Saint-Père, que estos bárbaros, huyendo demasiado rápido como para recibir el castigo por su crimen. Los iroqueses dicen que la cabeza del difunto Saint-Père, que habían cortado, los reprendió de muchas maneras. Hablando en perfecto iroqués, a pesar de que el difunto no tenía conocimiento de ese idioma cuando estaba vivo, decía, Los siroqueses, a veces dicen que esta voz la escuchaban de vez en cuando durante el día y la noche, que les asustaba y molestaba, tanto que a veces lo ponían en un lugar, luego en otro, a veces lo cubrían para amortiguar el sonido, pero sin éxito. Finalmente, lo desollaron y desecharon el cráneo. El 23 de marzo de 1658, casi cinco meses exactos después del asesinato de Saint-Père, los residentes de Quebec empezaron la construcción de una iglesia dedicada a Santa Ana, la madre de la Virgen María. En las orillas norteñas del río San Lorenzo, el sitio de construcción estaba situado río abajo de la ciudad, al norte del extremo más norteño de la isla de Orleans, en un lugar conocido como Petit Cap. La construcción comenzó con la colocación ceremonial de la primera piedra, realizada por el gobernador de Nueva Francia, Louis de Bost, Eculange. Uno de los primeros colonos en contribuir a la fundación de la iglesia fue un piadoso habitante llamado Louis Guimond, quien sufría de terribles dolores de riñón. No bien había el agricultor colocado tres piedras cuando fue aliviado instantáneamente de su aflicción. Demons fue el primero en una lista de curas milagrosas que ocurrirían en la capilla de Santa Ana. Habiendo oído de la experiencia de Guimond, María Esther Romage, la esposa lisiada de un marinero local llamado El Yigodón, de inmediato, la dolencia que le había hecho caminar encorvada durante los últimos ocho meses, desapareció, liberándola para caminar sin la ayuda de un bastón. Los curas milagrosos continuaron ocurriendo en Santander Petitcap, en las 10% y 33% o 9 décadas. Siguientes a su constructivo, 3% o 3% elen. El Yigodín se curó de hidropecía después de que un sacerdote local le diera la extrema unción. Un niño de 14 años, llamado Nicolas Duan, fue curado de epilepsia en la nave de la capilla. Una mujer llamada Arguent Viré, cuya pierna rota se había soldado mal, cojeaba hacia la capilla para asistir a la misa y se fue sin sus muletas. Un joven ciego de 23 años, llamado John Adam, recuperó la vista tres días después de visitar el santuario. Un soldado herido llamado Jean Prateret, que sufría de una seria infección en la pierna, perdió el conocimiento del dolor mientras rezaba en la capilla, y se despertó para encontrar su pierna completamente curada, bañada en un sudor de olor agradable, en una carta a su hijo, Marí de la Encarnación. Una madre viuda convertida en monja ursulina, que se llama Prince of Fortress, la establecida en Quebec, en 1639, a los de Prostos de Trejo de Novedades, algunos de estos milagros, escribiendo, A siete leguas de aquí, hay un pueblo llamado Pity Cap, donde hay una iglesia de Santa Ana, en la cual nuestro Señor realiza grandes maravillas en favor de esta Santa Madre de la Santísima Virgen. Allí caminan los cojos, los ciegos recuperan la vista, y los enfermos recuperan la salud. Muchos de estos relatos son compilados por un sacerdote llamado Thomas Burrell, y publicados en el libro de 1668, Los Milagros de Santa Ana. La noticia de los milagros, realizados en Saint-Anne de Petit Cap, ahora la basílica de Saint-Anne de Beaupré, se esparció como un reguero de pólvora por toda Nueva Francia. Pronto, peregrinos franceses y nativos por igual, se aglomeraban en Badicap, para adorar en el sitio sagrado, y marineros y viajeros hacían súplicas allí. Antes de embarcarse en viajes peligrosos, a través del océano, o sus peligrosas expediciones por la selva. La Guerra Hiroquesa continuó sin tregua durante tres años, alcanzando su punto más álgido en 1660, en uno de los eventos más icónicos que ha producido la Guerra del Castor. En abril de ese año, el comandante de 24 años de la guarnición en Montreal, Adam Dillard, o Dulac de Hormos, recibió permiso del fundador y gobernador del asentamiento, Paul de Chamdai de Maisonneuve, para liderar a 16 milicianos voluntarios río arriba por el Ottawa, donde se sabe que guerreros Iroquay pasaron el invierno. Los iroqueses tenían la costumbre de atacar los asentamientos franceses en primavera, y Dillard esperaba emboscar a uno de sus grupos de guerra en camino a Montreal. El 1 de mayo, Dillard y compañía llegaron a un antiguo fuerte algonquino en el río Ottawa, hecho de árboles plantados en círculo, en un lugar llamado Long Salt, no muy lejos de la desembocadura del San Lorenzo, y decidió preparar su emboscada allí. Mientras fortificaban el bastión salvaje con palizadas, los milicianos fueron acompañados por 40 guerreros hurones, quien viajó por el Ottawa tras escuchar las intenciones de Dillard, ansioso por vengar a sus compatriotas caídos. Antes de que sus preparativos estuvieran completos, a los milicianos les atacó un grupo de guerra Seneca, de 200 hombres, al cual repelieron con éxito, matando al jefe y colocando su cabeza cortada en su parapeto. Los atacantes se dirigieron río abajo y volvieron al grupo de guerra de 500 hombres. Que, sin que los defensores lo supieran, se había formado con el propósito de destruir los asentamientos franceses en el San Lorenzo, engañados por falsas promesas de clemencia. Los 40 defensores hurones, a excepción, y fueron ejecutados sumariamente, dejando a Dillard y sus 16 hombres, junto con 4 algonquinos que se habían unido a la fiesta de guerra hurón, para defender el fuerte solos contra 700 sitiadores, después de sufrir grandes pérdidas a manos de los milicianos y sus aliados nativos, algunos de los cuales estaban armados con mosquetones de calibre pesado, los Iroquois construyeron escudos de troncos, lo que les permitió cortar a través de las paredes del fuerte, mientras los defensores sostenían desesperadamente la brecha con espada y hacha de guerra. Dillard unió una mecha a un barril de pólvora y la encendió con la intención de lanzar esta bomba improvisada sobre el grupo de asediadores al otro lado del muro. Desafortunadamente para los defensores, los barriles chocaron contra las puntas desgastadas de los parapetos y rodaron de vuelta hacia el fuerte, matando a la mayoría de los franceses en la detonación resultante y permitiendo que los Iroqueses dominaran a los sobrevivientes de este álamo franco-canadiense. La dificultad que tuvieron para tomar el fuerte en Long Siu disuadió a los Iroquois de sus ataques planeados contra los fuertes del San Lorenzo. Como el historiador americano Francis Parker, En su libro de 1874, El Antiguo Régimen en Canadá, Si detrás de una valla de estacas se podían mantener a raya a 700 guerreros durante tanto tiempo, ¿qué podrían esperar de muchos luchando detrás de muros de piedra ese año? Dejaron de pensar en capturar Quebec en Montreal, pero se fueron a casa decaídos y asombrados, aullando por sus pérdidas y reuniendo su coraje destrozado para un día de venganza. Aunque la Batalla de Lang Siu tuvo un efecto refrescante temporal en las hostilidades Iroquesas, el año 1660 permaneció extraño para las colonias francesas en el San Lorenzo, llenos de presagios celestiales e inquietantes augurios. En una carta a su hijo, escrita en septiembre de 1661, Marie de la Incarnación describió algunos de estos signos celestiales, escribiendo que, después de que los barcos mercantes zarparan hacia Francia en el otoño de 1660, apareció un cometa en el cielo, con su cola apuntando hacia la tierra, como lo hizo una canoa voladora y ardiente. Uno de los primeros relatos escritos de la famosa Chasse Galerie, que sería inmortalizada en la literatura del siglo XIX de Quebec, Un hombre también fue visto en el aire, envuelto en fuego, escribió en francés. También vimos un gran anillo de fuego del lado de Montreal, en la isla de Orleans. Se oyó a un niño llorar en el vientre de su madre. Además, se escuchaban voces confusas de mujeres y niños en el aire con lamentos. En otro encuentro, se oyó una voz atronadora horrible en el aire. Todos estos eventos eran terriblemente aterradores, como puedes imaginar. De todas las ocurrencias extrañas que Marie de l'Incarnation mencionó en su correspondencia, quizás el caso más conocido es el extraño caso de Barb Hill, una chica de 15 años, quien llegó al puerto de Quebec con su familia en el año 1660, en un barco procedente de Francia, lleno de colonos franceses. Uno de los compañeros de viaje de Halle era un molinero llamado Daniel Vuille, un antiguo hugonote o protestante francés, que al parecer se convirtió al catolicismo durante el viaje. En algún lugar del Atlántico, Voyal pidió permiso a los padres de Halle para casarse con su hija. Creer al ex-hugonote moralmente desahuciado, sin embargo, los padres se negaron, causando gran irritación en Voyal. Cuando llegaron a Quebec, Daniel Vuille y Barb Hillet tomaron caminos separados. El anterior se reestableció como molinero en la comunidad de Beauport, un pueblo separado de Quebec, por un corto paseo por el bosque, y la última encontrando empleo como criada en la mansión de un aristócrata local, llamado Gifford. En 1661, cosas extrañas empezaron a suceder en la mansión Giffard. Flautas fantasma comenzaron a tocar al ritmo de un tambor invisible, o de piedras comenzaron a caer de los muros del señorío, y a volar por el lugar con increíble velocidad, milagrosamente sin herir a nadie en el hogar. Pronto quedó claro que esta actividad poltergeist parecía girar en torno a Barb Hillet, entonces de 16 años. En lugar de acusar a la chica de brujería, como podrían haber hecho sus nuevos contrapartes ingleses, los colonos franceses acusaron a Daniel Vuille de hechicería, afirmaban que el molinero había lanzado hechizos sobre la señorita Hull, para corromperla, y así estuviera más inclinada a aceptar su propuesta de matrimonio. Esta acusación se basaba en gran parte en la afirmación de Hull de que, por la noche, a menudo era atormentada por espíritus inhumanos visibles, solo para ella, estos demonios se le aparecían como hombres, mujeres, niños, animales y espectros infernales, y a veces hablaban a través de ella con una voz que no era la suya. Entre estos fantasmas, el más destacado era un espíritu con la apariencia de Daniel Vuille. A el acusado Miller no había logrado ganarse el favor de sus compañeros colonos durante su primer año en Nueva Francia. Había cometido herejía al volver a su fe protestante original. Para empeorar las cosas, había sido atrapado vendiendo coñac a los indios algonquinos, a cambio de pieles, lo que en ese momento era un delito grave en la Nueva Francia. Cuando Barbelet lo acusó de brujería, François de Laval, el recién nombrado obispo de Quebec, ordenó que Vril fuera arrestado e encarcelado en la capital. En su posterior juicio, el hugonote fue condenado a muerte, y el 7 de octubre de 1661, Daniel Vuille fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Mientras tanto, Barbelet estaba encerrada en el Hotel Dieu de Quebec, un hospital administrado por monjas. Allí, fue confiada al cuidado de la madre Catherine de Saint-Augustin, una monja francesa venerada hoy por la iglesia católica. La madre Catherine sabía una o dos cosas sobre apariciones. Para cuando Halle llegó al Hotel Dieu, se decía que la monja había sido víctima de ataques demoníacos durante casi una década. Madre Catherine diagnosticó rápidamente a Barbelet con posesión demoníaca. Durante dos largos años, rezó por la niña afligida. Se dice que los demonios de Halle atacaron físicamente a la monja por esto, dejándola con cortes y moretones. Cuando sus ataques no lograron disuadirla de su propósito, los demonios adoptaron otros métodos para poner fin a su ministerio. Según el mencionado jesuita Paul Regineau, en su biografía de 1671 de la madre Catherine, esos demonios infelices, incapaces de intimidarla con todas sus amenazas, intentaron sorprenderla transformándose en ángeles de luz para engañarla. Este engaño también fracasó. Finalmente, a través de lo que la madre Catherine creía que era la intercesión del padre mártir Jean de Bebeuf, Barbelet fue curada de su aflicción. Los iroqueses reanudaron sus incursiones en Nueva Francia en 1661 con renovado vigor, captura, capturando a trece colonos de Montreal en febrero, y enfrentándose a un grupo de trabajadores en combate poco después. En marzo, diez colonos más cayeron presa de los merodeadores del sur. En medio de estos despojos, los asentamientos del San Lorenzo permanecieron como escenario de sucesos inusuales, siendo el más interesante el que hace eco del relato de la cabeza parlante de Jean Saint-Pierre. La siguiente historia se encuentra en los escritos de tres historiadores contemporáneos, a saber, el mencionado Daulier de Guesson, Marguerite Bourgois, una monja que ayudó a organizar la construcción de la primera iglesia permanente de Montreal, y fundó la primera escuela pública del asentamiento, Anne-Marie Morrow, la primera mujer nacida en Canadá en convertirse en monja. El 29 de agosto de 1661, un día que los franceses veneraban como el aniversario de la decapitación de San Juan Bautista. Un sacerdote llamado Lemaitre acompañó a un grupo de trabajadores a un campo junto a la Maison Saint-Gabriel, una casa de piedra en las afueras de Montreal. Mientras los agricultores aireaban un lote de trigo húmedo recién cosechado, el sacerdote sacó su breviario y comenzó a recitar las oraciones, que estaba obligado a decir en ese momento. Mientras leía, la criada captó algo inusual por el rabillo del ojo y levantó la vista para ver a un grupo de iroqueses emergiendo del bosque. Después de gritar a los trabajadores que se refugiaran en la casa, el sacerdote protegió a sus nietos y la desterró entre los indios. Reacio a enfrentarse al sacerdote y cara a cara. Los sirocuoy lo mataron de un disparo y comenzaron a disparar al granjero. Maison Saint-Gabriel fortificada. Después de matar a uno de los franceses, los nativos cortaron la cabeza del sacerdote, la ataron en su propio pañuelo y la llevaron consigo al bosque. Según un francés, Levin, que era profesor en la Universidad de Paris... Misionero en el campamento iroqués en ese momento, los guerreros victoriosos desenvolvieron su macabro trofeo para mostrarlo a sus compañeros de tribu y se asombraron al descubrir que el paño en el que lo habían llevado estaba completamente libre de sangre. Extraño. Atrapado en su superficie estaba el rostro del sacerdote asesinado, Ador Soart. Inconfundible para todos los que conocieron al padre Lemaitre en vida, que como dijo Marimoran, estaba representado en una blancura que parecía la cera más fina. Según Cason, muchos de los iroqueses, quienes conocían al sacerdote y habían llegado a admirarlo, abandonaron temporalmente el pueblo y se retiraron avergonzados al bosque. Estaba seguro de que la aparición del rostro de Lemaitre en el pañuelo era una señal del desagrado de Dios por su asesinato. El año 1662 fue uno de relativo respiro para los colonos franceses, cuyos feroces adversarios sufrieron varios reveses en sus guerras con las naciones de los Grandes Lagos y los Susquehanoc, de lo que ahora es Pensilvania. La peor de las derrotas iroquesas tuvo lugar en las costas sureste del Lago Superior, en el lugar donde ahora se encuentra el faro de Point Iroquois, de Michigan. En la primavera de 1662, un grupo de guerra iroqués de 100 miembros acampó en este punto, después de realizar con éxito una redada en una aldea Ojibwe, y se dieron un festín con los prisioneros capturados. Esa noche, mientras los victoriosos yacían en un estupor glotón, hartos de la carne de sus víctimas, fueron atacados por un grupo mucho menor de guerreros Ojibwe, quienes se infiltraron en su campamento, y los eliminaron en silencio con flechas, hachas de guerra, y masas. Los Ojibwe mataron a cada iroqués en el campamento, perdiendo solo a uno de los suyos ante el asombro de una anciana iroquesa. Desde entonces, los Ojibwe llamaron al lugar de esta masacre, la tumba de los iroqueses, o el lugar de los huesos iroqueses. Gracias al historiador estadounidense, Frederick Stonehouse, en su libro de 1997, Lagos Encantados, la leyenda cuenta que los fantasmas de los iroquois asesinados, rondan todavía hoy el lugar de su caída, su sangre tiñendo eternamente las rocas rojas que bordean la orilla. Una tarde de mediados de noviembre en la década de 1980, una mujer llamada Selma, la hermana del serio encargado del Faro Point iroquois, de Berna Huffington, fue encontrada muerta en su casa. Hubbard paseaba a su perro por la orilla del lago cerca del faro, cuando oyó un gemido bajo con el viento, el ruido extraño se parecía al sonido de un grupo de hombres gimiendo de angustia. Al detenerse para escuchar más atentamente el perturbador lamento, ella y su perro fueron sacudidos por una poderosa ráfaga de viento helado. De repente, con el pelo de punta, el perro soltó un ladrido y corrió hacia la seguridad del faro, dejando a Selma con la inquietante sensación de que era observada por cien ojos enfadados. Aunque las incursiones de los iroqueses de 1662 no fueron tan constantes como el año anterior, dejando a los colonos de la Nueva Francia labrar sus campos en relativa paz, los colonos gaélicos estaban acosados por molestias de otro tipo, maravillas celestiales, que interpretaban como presagios de un desastre inminente. Según el jesuita Jerome Lalliman, tío del mártir Gabriel Lalliman, en el número 48 de las relaciones jesuitas, el cielo y la tierra nos han hablado muchas veces durante el último año, y eso en un lenguaje tanto amable como misterioso, lo que nos provocó miedo y admiración al mismo tiempo. Los cielos comenzaron con fenómenos de gran belleza. Ya en el otoño de 1661, los colonos vieron serpientes de fuego volando por el cielo, nacido en alas de llama, entrelazados como los que componen el bastón de Hermes, heraldo de los dioses griegos. Sobre Quebec, Lalliman escribió en francés, Presenciamos una gran bola de fuego, que iluminaba la noche casi con el esplendor del día. Si no hubiera sido por el miedo mezclado con nuestro placer al verlo, debido a sus chispas lanzándose en todas direcciones, este mismo meteoro apareció sobre Montreal, pero parecía salir del pecho de la luna con un ruido como el de un cañón o trueno. Pero después de viajar tres leguas por el aire, finalmente desapareció detrás del gran monte que lleva el nombre de esa isla. Pero lo que nos pareció más extraordinario fue la aparición de tres soles. Hacia las ocho de la mañana, en un hermoso día del invierno pasado, una niebla ligera y casi imperceptible se levantó de nuestro gran río, y, cuando los primeros rayos del sol la golpearon, se volvió transparente, reteniendo, sin embargo, suficiente sustancia para soportar las dos imágenes proyectadas sobre ella por ese astro. Estos tres hijos estaban casi en línea recta, aparentemente a varias toises de distancia uno del otro, el verdadero en el medio, y los otros uno a cada lado. Las tres fueron coronadas por un arcoiris, cuyos colores no estaban fijados definitivamente. Ahora se veía de colores como el arcoiris, ahora blanca voluminosa, como si una luz extremadamente fuerte estuviera a corta distancia por debajo. Este espectáculo tuvo una duración de casi dos horas en su primera aparición, el 7 de enero de 1663, mientras que en su segunda aparición, el 14 del mismo mes, no duró tanto tiempo. Pero solo hasta que, los matices del arcoiris desaparecieron gradualmente, los dos soles en los costados también se esfumaron, dejando al central, por así decirlo, victorioso. Los colonos interpretaron estos misteriosos fenómenos aéreos, que el lector moderno puede identificar tentativamente como la aurora boreal, un meteoro y pargelios, respectivamente, como señales celestiales de un desastre inminente. Sus sospechas se confirmaron. ¿Cuándo? El 5 de febrero de 1663. A eso de las 5 y 30 de la tarde, un tremendo terremoto sacudió el Valle Laurentino. Según Jérôme Lalimant, este trastorno fue predicho por dos jóvenes mujeres algonquinas. La primera fue una joven de 16 años llamada Catherine, quien se había recuperado espontáneamente de una enfermedad grave el invierno anterior. El jesuita atribuyó su milagrosa mejoría a su extraordinaria confianza en la cruz de Cristo. La noche anterior al terremoto, Catherine tuvo un sueño en el que ella y dos otras chicas algonquinas subían una escalera al cielo. En la cima había una hermosa iglesia en la que Jesús aparecía con su Santísima Madre. La Virgen María les dijo a las niñas que la tierra pronto temblaría. Los árboles se golpeaban entre sí y las rocas se destrozaban para la consternación general de toda la gente. Aterrorizada de que pudiera haber sido visitada por un demonio, la niña describió su visión a un sacerdote a la mañana siguiente. En la tarde del mismo día, Lolemá escribió, un poco antes de que comenzara el terremoto, gritó en un arrebato de emoción, como si estuviera bajo una poderosa influencia. Les dijo a sus parientes, va a llegar pronto. Y más tarde presentó cada uno de los temblores de tierra. La segunda mujer algonquina que profetizó el terremoto fue una esposa de 26 años, a quien Lolemá describió como muy inocente, simple y sincera. Sus impactantes premoniciones fueron presenciadas por su esposo y padres, e investigadas más tarde por sacerdotes locales. La siguiente es la declaración de la mujer, traducida del algonquino. En la noche entre el 4 y 5 de febrero de 1663, estando completamente despierto y en pleno uso de mis sentidos, mientras estaba sentado, escuché una voz, clara e inteligible, que me decía, yo, cosas extrañas van a suceder hoy, la tierra temblará. Entonces me invadió un gran miedo, al no ver a nadie de quien pudieran haber venido esas palabras. Lleno de alarma, me esforcé con considerable dificultad para dormir. Y cuando amaneció, le conté a mi esposo, José el Antioqueno, en privado, lo que me había ocurrido. Sin embargo, como él me rechazó, diciendo que yo mentía e intentaba engañarlo, no dije nada más. Alrededor de las 9 o 10 de la mañana del mismo día, cuando iba al bosque a recoger leña, apenas había entrado en el bosque cuando la misma voz se hizo oír, diciendo lo mismo y de la misma manera que la noche anterior. Mi alarma fue mucho mayor, ya que estaba completamente solo, así que miré a mi alrededor, para ver si podía ver a alguien, pero no se veía a ninguna persona. Así que recogí un montón de leña y me fui a casa, encontrándome con mi hermana en el camino, ya que venía a ayudarme, y le conté lo que acababa de suceder. Ella inmediatamente tomó la delantera, y al volver a entrar en la cabaña antes que yo, repitió mi experiencia a mi padre y madre. Pero, como todo era muy extraordinario, simplemente lo escucharon sin darle mucha importancia. Allí, el asunto quedó en suspenso hasta las 5 o 6 de la tarde del mismo día, cuando ocurrió un terremoto, y reconocieron por experiencia que lo que me habían oído decir por la mañana era demasiado cierto. Una tercera mujer que predijo el terremoto fue la mencionada hermana Caterine de Saint-Augustin, la devota mujer de 31 años que trabajaba en el Hotel Dieu de Quebec, atendiendo al enfermo Bar Pelé. En la noche antes del terremoto, la hermana Catalina tuvo una visión, en la que cuatro demonios se agazapaban en las cuatro esquinas de Quebec, y sacudían la tierra con terrible violencia, como si fuera una alfombra, con la clara intención de destruir la ciudad de piedra en lo alto. Los esfuerzos de estos demonios fueron frustrados por una figura hermosa y majestuosa que apareció entre ellos, quien los detuvo cuando estaban a punto de reducir la ciudad a escombros. El llamado terremoto de Charlevoix, del 5 de febrero de 1663, se cree que alcanzó una impresionante magnitud de 7,9 en la escala de Richter, siendo el quinto terremoto más grande en la historia de Canadá. Los escritores de la época señalaron que causó deslizamientos de tierra que alteraron el terreno, rompieron muros de piedra y abrieron profundas grietas en la tierra. Las ondas sísmicas causaron que los árboles del bosque se golpearan entre sí con tremenda violencia, lo que provocó que los nativos dispararan sus armas al aire, esperando ahuyentar a los espíritus pasajeros que creían estaban causando el tumulto. El agua del San Lorenzo estaba tan revuelta por la conmoción que se convirtió en un lodo turbio no apto para beber durante varias semanas. Por violento que fuera, el terremoto no se cobró ni una sola vida humana en el Valle Laurentino, lo cual los colonos atribuyeron a la providencia divina. Según Jérôme Lalimor, el desastre natural estuvo acompañado de una variedad de fenómenos inexplicables. Además del rugido constante que precedía y acompañaba al terremoto, escribió, Vimos espectros y fantasmas de fuego portando antorchas en sus manos. Se vieron picas y lanzas de fuego. Ondeaban en el aire y las antorchas incendiadas caían sobre nuestras casas. Sin embargo, no causaban más daño que esparcir alarma dondequiera que se vieran. Incluso se escucharon lo que parecían voces lastimeras y débiles, lamentándose durante el silencio de la noche. Mientras que se escucharon llorar a los marsopas antes de la ciudad de Trois-Riviers, un suceso muy inusual, llenando el aire con un lastimero bramido. María de la Encarnación confirmó las sorprendentes afirmaciones de Lalimén en una carta a su hijo, escrita el 20 de agosto de 1663, agregando que se podían escuchar voces infernales en el aire, animándose mutuamente a causar mayores estragos. Vimos incendios, antorchas y esferas llameantes, escribió ella, que a veces caían a la tierra y otras veces se disolvían en el aire. Se vio a un hombre de fuego, con llamas saliendo de su boca. También se vieron espectros terribles, y era fácil creer que en esta ocasión, demonios se habían unido a los terremotos para aumentar el miedo que la naturaleza agitada nos causaría. Más adelante en su carta, la monja detalló el inquietante relato de un trío de jóvenes que entraron en el bosque para vender brandy a los nativos, desafiando las invectivas de la iglesia. Uno de los tres, que se separó de sus compañeros en busca de algo necesario, se encontró cara a cara con un espectro horrendo, cuya apariencia casi lo asusta hasta la muerte. Cuando volvió con sus compañeros y les contó su experiencia, comenzaron a burlarse de él. No hay nada de qué reírse, replicó enfadado. Estamos vendiendo bebidas a los nativos desafiando a la iglesia, y Dios quiere castigarnos por nuestra desobediencia. Conmovidos por estas palabras serias, los jóvenes abandonaron su empresa y volvieron a su cabaña. Esa noche, una réplica del terremoto atravesó su campamento, y los tres hombres apenas lograron huir de su cabaña antes de que fuera devorada por la tierra. En el periodo posterior al terremoto, los monarcas europeos comenzaron a mostrar más interés por el destino de sus colonias en el Nuevo Mundo. En 1663, el rey Luis XIV de Francia disolvió la compañía de los 100 asociados, una empresa que había disfrutado de un monopolio en el comercio de pieles en Nueva Francia, en 1627, y convirtió la colonia laurentina en una provincia del reino bajo su control directo. En marzo de 1664, exactamente un año antes del estallido de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, los ingleses, por orden del rey Carlos II, conquistaron Nueva Holanda en una campaña casi sin derramamiento de sangre, y formaron una alianza con los Iroquois, los antiguos socios comerciales de los holandeses. Al año siguiente, el rey francés desplegó el regimiento de Carignan Salier, una compañía de mil mil soldados endurecidos en batalla, veteranos de los 30 años de guerras anglo-turcas, a la Nueva Francia para eliminar la amenaza iroquesa. Después de construir una serie de fortificaciones a lo largo del Rishi, el regimiento marchó hacia territorio iroqués, lanzando tres expediciones casi sin derramamiento de sangre, que culminaron en la quema de varias aldeas mohawk abandonadas. Esta demostración de poder francés llevó a una paz en 1666, entre la Nueva Francia y la Confederación Iroquesa, después de lo cual, los iroqueses comenzaron a establecer aldeas en los territorios de sus enemigos conquistados de los grandes lagos. La campaña del Carignan Salier es el telón de fondo contra el cual el escritor franco-canadiense del siglo XIX, Honoré Bouffier, ambientado en una de las narrativas que componen su cuento corto de 1900, el Lugarot, o Los Hombres Lobos. En esta historia, un soldado francés descubre que su esposa nativa, la Linotte Quichant, es una cambiaformas dotada de la habilidad de transformarse en lobo durante la noche, aunque ficticio. La historia de Boufferot refleja un auténtico cuento popular, importado de Francia al Nuevo Mundo. Mundo, que sostiene que los apóstatas católicos que renuncian a su religión, o vuelven a herejías o creencias paganas, pueden transformarse en hombres lobo después de pasar siete años sin recibir los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Los hombres lobo de la tradición franco-canadiense suelen ser personas malditas que se transforman en lobos por la noche, cuyo pelaje lupino se oculta bajo su piel humana durante el día, o abominaciones híbridas con cuerpos de hombres y cabezas y colas de lobos. El periodo de paz después del acuerdo de 1666 entre Nueva Francia y la Confederación Iroquoia, Mar, cambian el paisaje cultural de los grandes lagos y los bosques al sur del San Lorenzo. Comerciantes franceses de pieles independientes llamados cruirs de bois, o corredores del bosque, a menudo eran caballeros portadores de espada demasiado orgullosos para tomar el arado. Comenzó a realizar largas travesías en canoa, a través de la selva para intercambiar cuchillos, por pieles nativas, retomando una vieja forma de vida que no se había practicado en la zona desde el brote de las guerras del Castor. Muchos de estos aventureros, cuyo comercio fue prohibido por el rey, son recordados hoy en los nombres de ciudades y pueblos a través de Quebec y el Medio Oeste Americano, incluyendo a los hermanos Luis y Adrián Joliet, por quienes se nombraron Joliet Quebec y Joliet Illinois. Daniel Grayson, Sierra Duluth, el homónimo de Duluth, Minnesota, y Pierre Esprit Radisson, quien dio su nombre a Radisson, Wisconsin. Esta temporada de tráfico ilícito también fue una época de exploración, en la que Correers Dubois, en busca de nuevos clientes y misioneros en sus esfuerzos por conseguir conversos, recorrió vías fluviales distantes por donde ningún europeo había puesto ojos antes. Entre los exploradores franceses más destacados de los años 60 y 70 del siglo XVII, estaba un alma inquieta llamada René Robert Covelier, un sacerdote jesuita que, tras ser rechazado repetidamente en sus súplicas para ser enviado al extranjero como misionero, Marc salió de Francia hacia el Nuevo Mundo en 1667, después de convencer a sus superiores de liberarlo de sus votos, debido a sus autoproclamadas debilidades morales. A su llegada a Fuerteville-Marie, compró un paisaje o franja de tierras de cultivo de los misioneros sulpicianos en la isla de Montreal. Esta transacción le valió el honorífico por el que la posteridad lo recordaría, es decir, Señor del Feudo, o Señor de la Sal, en 1669, mientras conseguía inquilinos para su tierra y desarrollaba una fluidez aceptable en los dialectos de los nativos locales. Noticias. La Sal escuchó rumores yroqueses sobre un río sureño llamado El Ohio, que se suponía debía desembocar en un océano lejano, sospechando que el río podría ser el paso del noroeste. Una ruta de envío legendaria a China, el aventurero de 26 años recibió permiso del gobernador. Vendió un paisaje de vuelta a los sulpicianos, compró un equipo de canoas y suministros, contrató a un grupo de exploradores y lanzó una expedición fallida en busca del mítico paso acuático. Cuando regresó a Montreal en el otoño de 1670, con poco que mostrar por sus esfuerzos, su antiguo señor fue burlonamente nombrado la Chin, o la China. Aunque la SAE continuaría haciendo algunos de los descubrimientos geográficos más importantes de la época, sus primeros esfuerzos exploratorios fueron eclipsados por los de Jacques Marquette, un misionero jesuita que fundó la misión de San Ignacio y Salt-Saint-Marie a ambos lados de la península superior de Michigan, y el mencionado Louis Joliet, seminarista jesuita convertido en comerciante de pieles. En el otoño de 1672, el gobernador recién nombrado de la colonia, un veterano ardiente y marcado por batallas de la Guerra de Creta y de la Guerra de Independencia de los Países Bajos, llamado Louis de Bois de Comte de Frontenac, encargará a Joliet y Marquette la exploración de las partes altas de un gran río, del cual los jesuitas habían aprendido de sus congregaciones nativas, a saber, el Mississippi. Con la ayuda de un puñado de viajeros, los exploradores remaron sus canoas desde la misión de San Ignacio hasta Green Bay, en el lago Michigan. Procedieron río arriba por el río Fox, portearon por tierra hasta el río Wisconsin y siguieron ese curso de agua hacia el sur hasta el Mississippi. Durante su viaje por las partes altas del Gran Lodoso, los exploradores encontraron dos sorprendentes pictogramas a la orilla del río que representaban al pájaro Piazza, un monstruo barbudo, con cuernos, escamoso y alado de la mitología nativa, que parecía marcar el territorio de los indios Cahokia y Linoise. Marquette describió estas quimeras atrasadoras en su diario, escribiendo... Al bordar algunas rocas, que por su altura y longitud inspiraban asombro, vimos sobre una de ellas dos monstruos pintados, que inicialmente nos causaron miedo, y sobre el cual los salvajes más audaces no se atreven a fijar la mirada durante mucho tiempo. Son tan grandes como terneros. Tienen cuernos en su cabeza como los de un ciervo. Una mirada horrible, ojos rojos, barba como la de un tigre, un rostro algo parecido al de un hombre, cuerpo cubierto de escamas y una cola tan larga que se enrolla alrededor del cuerpo, pasando por encima de la cabeza y volviendo entre las piernas, terminando en una cola de pez. Verde, rojo y negro son los tres colores con los que está compuesta la imagen. Además, estos dos monstruos están tan bien retratados que no podemos creer que algún salvaje sea su autor. Incluso los buenos pintores en Francia encontrarían difícil llegar a ese lugar convenientemente para pintarlos. Mientras Joliet y Marquette exploraban las partes altas de la Gran Vía Acuática, cuya boca de múltiples canales había sido descubierta 130 años antes por el conquistador español Hernando de Soto, el gobernador Frontenac unió fuerzas con la Salle, con el objetivo de arrebatarle el negocio a los carreres de Esboa, que se habían establecido en los grandes lagos, mientras protegía a Nueva Francia de futuras incursiones hiroquesas y la expansión de los rivales ingleses de la colonia. Frontenac decidió construir un puesto conjunto de militar y comercio de pieles en las orillas del lago Ontario. Establecer tal fuerte sería un riesgo, ya que el rey Luis XIV había desaconsejado la construcción de puestos comerciales fuera del valle del río San Lorenzo, por temor a que la mano de obra necesaria para mantenerlo dispersara excesivamente a Nueva Francia. Operando bajo el principio de que es mejor pedir perdón que permiso, Frontenac decidió establecer el fuerte sin la aprobación del rey y reclutó a la Salle para ayudarlo a lograr ese fin. Durante la década de 1670, la Salle supervisó la construcción de varios fuertes de comercio de pieles a lo largo del llamado País Diu, o Alto País, alrededor de los grandes lagos. El primero de estos fue el fuerte Frontenac, construido en la confluencia del lago Ontario y el río San Lorenzo en 1673. El segundo, apodado Fuerte Conti, se construyó en la desembocadura del río Niágara en 1678. La Salle planeó construir un tercer fuerte, llamado Fort Miami, en el extremo sur del lago Michigan. Para facilitar este proceso y establecer la supremacía de su compañía en los grandes lagos superiores, primero decidió construir un barco de vela de 45 toneladas, barco en el río Niágara, arriba de las cataratas del Niágara. El barco de las Halles se terminó en el verano de 1679 y fue bautizado como Le Grifon, o El Grifon, esa criatura mítica siendo el principal adorno en el escudo de armas del conde Fultonac. La proa llevaba una talla de madera del legendario León Águila por el que fue nombrado, y sus cubiertas estaban armadas con siete pequeños cañones, que se dispararon en su bautizo. La Salle y su tripulación embarcaron en el Grifon por primera vez ese agosto y navegaron a través del lago Erie. Después de un viaje de cuatro días, durante el cual se enfrentaron a un feroz vendaval que amenazaba con volcar su embarcación, los exploradores llegaron a la isla de Mishlamachinau, hogar de una aldea Uronotawa y una misión jesuita, un refugio para Croa de Boas. A principios de septiembre, La Salle y su tripulación navegaron al suroeste hacia la Bahía Verde, donde recogieron un cargamento de pieles obtenidas por un grupo avanzado que iba en canoa. La Salle ordenó a un puñado de sus hombres enviar las pieles a Fort Conti, mientras él y algunos viajeros exploraban el extremo sur del lago Michigan. El Grifon partió el 18 de septiembre de 1679, justo cuando comenzaba a gestarse una tormenta. El buque y su tripulación nunca volverían a ser vistos, desapareciendo en su viaje de regreso en algún lugar de las aguas de los lagos Michigan, Huron o Erie. La mayoría asumía que el barco había naufragado en la tormenta y se había perdido con todos a bordo. Una teoría respaldada por el descubrimiento a finales del siglo XIX de una cadena de reloj, tres monedas del siglo XVII y cinco esqueletos humanos en una cueva en la isla Manitulín, en el extremo norte del lago Huron. Otra teoría sostiene que el barco fue abordado por indígenas hostiles, quienes asesinaron a su tripulación antes de prenderle fuego. La Salle sospechaba que los ocupantes del barco habían hundido intencionalmente el Le Grifon y se habían llevado las pieles que contenía. Habiendo oído un rumor indio que decía que hombres blancos, que coincidían con la descripción de su tripulación perdida, fueron capturados y asesinados por indígenas en 1680 mientras navegaban el río Mississippi en canoas llenas de bienes valiosos. Sea cual sea el caso, el naufragio no descubierto de Derrifont es considerado hoy en día como el santo grial de los cazadores de naufragios de los grandes lagos. A inmediatamente después de la desaparición del Le Grifon, la Salle y compañía procedieron hacia el sur, hacia el río, donde la tripulación exploraría famosamente más tarde. Allí descubrió que tanto los indios de Illinois como los vecinos del pueblo Miami estaban en guerra con los iroqueses. Esperaban ampliar el comercio de pieles francesas y el sur, en el vasto territorio que más tarde llamaría en Luisiana. La Salle forjó una alianza contra la guerra de Irak entre los Illinois y los Miami. Estas amistosas propuestas a sus enemigos, junto con las políticas cortoplacistas del sucesor de Frontenac, Antoine Lefebvre de la Barbe llevó a los iroqueses a reanudar la guerra con Nueva Francia en 1684. El conflicto entre los franceses y los iroqueses se prolongaría por 20 años más, un par de décadas que fueron testigos de algunos de los episodios más desgarradores en los anales de la Nueva Francia. En 1687, el sucesor de la Barbe, Jacques-René de Brissette, marcaba a los de Namvies. Invitó a 50 líderes de la confederación iroquesa para negociar con él en el fuerte Frontenac. En lugar de deliberar con estos enviados, Danonville los secuestró y los envió a Marsella para ser esclavizados en las galeras de la Armada Francesa. Los iroqueses respondieron a esta duplicidad, masacrando a los residentes de la antigua escena de la Salle en el Chine en el verano de 1689. Hombre, cometiendo algunas de las atrocidades más espantosas en la historia de la colonia. En 1688, las guerras del Castor se fusionaron con la Guerra del Rey Guillermo, el teatro norteamericano de la Guerra de los Nueve Años, luchada entre Francia y gran parte del resto de Europa. Este conflicto híbrido fue testigo de algunos de los eventos más icónicos en la historia franco-canadiense, incluyendo la Batalla de Quebec de 1690. Precedido por la réplica desafiante de Frontenac a un enviado del asediante Sir William Phipps, gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, que la única respuesta que daría a su general sería desde la boca de sus cañones. Y la defensa de 1692 del fuerte Bercherey, en la que Madeleine Juret, de 14 años, y sus hermanos menores, a través de engaños y bravuconerías, lideró una defensa milagrosa contra un grupo de guerra iroqués. La Guerra del Rey Guillermo llegó a su fin en 1697, y las guerras de los Castores siguieron su ejemplo cuatro años después. Su conclusión ratificada por la firma de la Gran Paz de Montreal en 1701. Los últimos años de estos conflictos carecieron en gran medida de los cuentos de misterios y milagros que caracterizaron la primera mitad de las Guerras del Castor, que parecía haberse desvanecido en 1673, con el último de las Relaciones Jesuitas. Quizás atribuible a un cambio en las preocupaciones coloniales de lo místico a lo pragmático, esta disminución de historias extrañas en los escritos del día deja un silencio de archivo tentador, lo que, quizás apropiadamente, añade otra capa de misticismo a nuestro relato de los misterios del mundo del Castor. Gracias por mirar. Antes de que te vayas, estoy muy contento de... Para anunciar que finalmente estoy vendiendo copias firmadas de mis libros en MasterysofCanada.com. Si quieres echar un vistazo a mi tienda en línea completamente nueva, por favor, visita el enlace en la descripción y haz clic en el enlace de la librería en el menú superior. Debajo de los enlaces de Amazon, encontrarás copias firmadas de la mayoría de mis libros. Sabes, también estoy vendiendo mi CD de violín Metis, Melodías Perdidas de la Tierra de Rupert, del que hay una cantidad limitada, así como un pequeño tótem tallado a mano hecho de olmo. Los precios están en dólares canadienses, y si agregas lo suficiente a tu carrito, obtendrás envío gratis. Si te gustaría hacer algunas compras y apoyar mi trabajo en el proceso, no dudes en revisar el enlace en la descripción.